Querido estudiante UCTEMUCO, en este video te explicaremos los pasos que debes seguir para la inscripción de cursos, el cual es un proceso mediante el que un estudiante de la universidad adquiere la calidad de regular. Para llevar a cabo este proceso, el estudiante deberá definir su carga académica atendiendo a los requisitos de su malla curricular y avance. Para ello debe formalizar la inscripción de cursos y actividades que correspondan dentro del plazo establecido, previamente informado en el calendario académico. Cabe recordar que la inscripción de cursos es de exclusiva responsabilidad del estudiante y debe realizarse a través del portal del estudiante. El periodo de inscripción de cursos se realiza a fines de cada semestre y el plazo se encuentra definido en el calendario académico del año. Para los cursos, se puede inscribir un máximo de 33 créditos por semestre. Sin embargo, si el estudiante lo necesitara, puede acudir con su jefe de carrera para evaluar la posibilidad de inscribir más crédito que lo establecido precedentemente. En el caso que el estudiante no cumpla los prerequisitos de un curso, el jefe de carrera podrá analizar la situación y, dependiendo de ello, puede autorizar la inscripción del curso o no. Para inscribir cursos, el estudiante debe estar al día con su situación financiera y administrativa con la universidad. Esto considera Las cuotas del arancel Haber entregado los pagares correspondientes y el convenio de prestación de servicios No tener préstamos pendientes en biblioteca Si un estudiante realiza movilidad estudiantil, de igual manera debe inscribir cursos. Así puede mantener la condición de estudiante regular, conservando los beneficios y apoyos que ha obtenido previo a realizar la movilidad estudiantil. Si al momento de la inscripción no quedan vacantes disponibles en el curso sección deseado, se debe realizar una solicitud para generar nuevas vacantes con el jefe de carrera o directamente en el departamento que dicta el curso. Luego de la inscripción de cursos, existe un periodo donde se puede retirar un curso de la carga académica. El plazo para ello se definirá cada año en el calendario académico. Infórmate y aprende a administrar tus procesos académicos con DARA.